Fanáticos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana temporada 2023-2024. Los resultados que ha dejado la jornada del 22 de noviembre fueron los siguientes. Águilas y Baeñas derrotó cuatro carreras por cero a Toros del Este. El pitcher ganador ha sido Gómez, mientras que Rogers ha sido el pitcher perdedor. Leones del Escogido derrotó 12 carreras por una a Estrellas Orientales. El pitcher ganador ha sido Santo, mientras que Leacer ha sido el pitcher perdedor. Y el equipo Tigres del Licey ha derrotado cuatro carreras por dos a Gigantes del Cibao. El pitcher ganador ha sido Robles, Rodney ha sido el pitcher perdedor, juego salvado para Asensio. Así la tabla de posiciones ha quedado de la siguiente manera. El equipo Gigantes del Cibao está en primera posición, 25 jugados, 16 ganados, 9 perdidos para un averaje de 6-40. Estrellas Orientales ha quedado en segundo lugar con 26 jugados, 14 ganados, 12 perdidos. Tigres del Licey está con 25 jugados, 13 ganados, 12 perdidos. La cuarta posición es para Leones del Escogido, 27 jugados, 13 ganados, 14 perdidos. Toros del Licey está en quinta posición con 26 jugados, 12 ganados, 14 perdidos. Y la última posición es para Águilas Ibaeñas, 23 jugados, 8 ganados, 15 perdidos. Este jueves 23 de noviembre habrá jornada de descanso, mientras que la programación para el viernes 24 de noviembre es la siguiente. Águilas Ibaeñas enfrentará a Gigantes del Cibao, Leones del Escogido jugará ante Toros del Este y el equipo Estrellas Orientales enfrentará a Tigres del Licey. A todos, muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros, por dejarnos su like, suscribirse a nuestro canal y dejar tu comentario sobre tu equipo favorito para ganar esta temporada 2023-2024. Para talento, si no a no les informó Jonathan Seña, y recuerda, en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, temporada 2023-2024, te mantendremos informado.